Buenas tardes, yo soy el Dr. Francisco Javier Pulgarín, vamos a hacer un documental para la Universidad Juan N. Corpas de Santa Fe de Bogotá para que conozcan nuestros servicios y miremos qué posibilidades y qué perspectivas de trabajo se hacen acá en nuestra institución. Muchas gracias a la Universidad y a todos mis compañeros por este momento. Muchas gracias. La Universidad Juan N. Corpas de Santa Fe Doña Mariela, este es su primer láser. Sí. Bueno, yo voy a explicar de qué se trata. Ajá. El láser es la misma acupuntura china que en vez de llevar agujas se llevan rayos de láser. Es un láser medicado a base de neón y hielo. Es un láser en frío, no quema. Su acción es antiinflamatoria, regenerativa, antibacterial. No tiene efectos secundarios ni contraindicaciones. Ajá. 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 Entonces, se colocan terminales nerviosos. Como se colocarían las agujas de acupuntura. Entonces, como se tiene una artritis de tobillo, se coloca a nivel desde el terminal de la rodilla, porque van sus terminales nerviosos. Cada puntual es de 20 segundos. Sirve para muchas más enfermedades como problemas de colon, artrosis, problemas osteomusculares, migraña, hipertensión, patologías coronarias o cardiovasculares, regeneración de piel, crisis asmáticas, alergias y otras patologías más. ¿Cuál es su nombre? Dayana. Dayana. En este momento te vamos a hacer una terapia de esplomas, que es una terapia de polarización. Son unos nutrientes que van también en los radios solares y van en… es una terapia biofotónica. ¿Qué es biofotónica? Es vida a través de la luz. ¿Cierto? Entonces, sirve también, sirve para desinflamar, es antiinflamatorio, el drenador, sirve como antihipertensivo, para el colon, sirve para muchas cosas. Y para problemas de la piel, ¿sí? Cuando hay problemas de acné, problemas de caer del cabello, o sea, tiene cantidad de funciones. ¿Sí? No, no, no. En este momento vamos a hacer carbositerapia para zonas de celulitis y tejido graso. Es muy bueno en posquirúrgicos y lo trabajamos acá en paquetes reductores como coayudante en el tejido diposo para la paciente. Centros de la aguja a 45 grados con un intervalo de medio centímetro en cada zona. Esta es la silla de campos magnéticos. Ella se maneja por medio de ondas las cuales ayudan a regenerar el cuerpo, activa las células que están dormidas y regenera las células que están muertas. Ayuda para la artritis, la osteoporosis, para fracturas, para dolores musculares, para inflamaciones, neurología, para los nervios, para las circulaciones. Es un tratamiento, una terapia pasiva de relajación. El trasonido en este momento lo estamos haciendo para ayudarle a desinflamar porque le hicieron prótesis de aumento. Cuando se hace por ejemplo en una lipo o en algo también es para desinflamar, ayuda a este frenaje linfático, ayuda a la cicatrización, el retomo de los líquidos. Se hace muy despacio, en seno se hace una potencia muy baja para no causar una quemadura o algo. Y si hace un poquito de tiempo, le estoy haciendo 5 minutos por seno. En abdomen cuando es una lipo le hago 2 minutos por cuadrante. Dependiendo pues si eso es solo en abdomen o es en glúteo, en glúteo, en miembro inferior. Para colocar la ozonoterapia o terapia de ozono simplemente, este parate, este equipo que tenemos acá, este es el que de acá, se toman las partículas de ozono que vienen por gamas. Este está acompañado por una pipeta de oxígeno o una bala de oxígeno y acá la combinación de oxígeno con el ozono es lo que le aplicamos al paciente. ¿Para qué nos van a servir las terapias de ozono? Las terapias de ozono están indicadas para artritis, circulación, heridas varicosas, heridas de pie diabético, para las personas con cáncer, mejorar la calidad de vida y para muchos más síntomas. ¿Cómo se aplica? ¿En qué áreas se puede aplicar? Las vías de administración de ozonoterapia son, como tenemos acá nuestra paciente Marta, entonces ella se le está aplicando intravenoso. Se coge, simplemente se cogen las partículas de ozono de allá del equipo, mezcladas con las de oxígeno y se le inyectan al paciente a través de una jeringa en una solución. La solución más indicada que debemos aplicar en el ozono es una destroza de 250 centímetros, que es lo que se le está aplicando a Marta. ¿Para qué se le está aplicando a Marta? A Marta se le está aplicando para las varices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!